hola gente cómo están todo bien bueno ahora que tengo su atención asumo que puso un título clickbait hijo de puta pero bueno bien este vídeo es para avisarles que hay cositas nuevas hay cositas espeluznantes primero que nada me hice un nuevo tiktok tiktok es una plataforma la cual está buena para poder conseguir nuevo público tanto para el twitch como para mi otro canal y bueno te aviso que voy a empezar a subir shorts por ahí pequeños vídeos editados clips de los directos si te interesa es si me quieres dar una mano porque fuera de broma me vendría muy bien una manito en tiktok estás invitado el link va a estar en la descripción y fijado en el primer comentario bueno como número 2 me hice un canal nuevo pero no es la gran cosa tampoco no es un canal que va a tener una edición guau ni tampoco espero muchas reproducciones de él es un canal depósito básicamente para resubir las series en directo que estoy haciendo en twitch a ese canal porque ha pasado que varias series que hice en directo como de forest recién el 3 remake 2 remake este recién el 5 6 7 8 y un montón de cosas más se perdieron en el tiempo porque después de dos meses se borran automáticamente los vídeos de twitch y bueno no me da el espacio en la computadora para tener guardado teras y teras de vídeos así que bueno ese canal depósito es para dejar ahí los vídeos apilados y bueno el que quiera revivir alguna serie el canal de twitch tiene ese canal el canal también va a estar en la descripción del vídeo y fijado en el primer comentario y pues nada más otra cosa importante es que ahora en aproximadamente 10 minutos voy a estar en directo por twitch.tv barramatel voy a estar haciendo un directo de gta san andreas lo estoy intentando platinar me estoy divirtiendo bastante no les voy a mentir y bueno espero que si tienen un tiempito libre se pasen por ahí a saludar o a ver qué onda pero bueno flaco seguidme en el tiktok seguidme en twitch y si te pinta seguidme en el canal de depósito nada más nos vemos en un siguiente directo vídeo nos vemos en twitch en 10 minutos no seas cagón